Bueno, muy buenas tardes Todas esas gentes de allá de Santa Catarina, Guanajuato Les habla el Chavo del Ocho Para todo Santa Catarina Todos los alrededores Que también el Chavo del Ocho es músico Sí, claro que sí Muy bien, un saludo especial para la directora del Centro Antológico Santa Catarina, Guanajuato Y también una mención especial para el señor presidente municipal Don Lázaro Cárdenas y su ayuntamiento Para todos ellos, esas canciones que siguen a continuación Y siguen más adelante Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté lo cumplido Mañana siempre puedo dormir Y tendrás más amor escondido No me juro que no volveré No me dará pedazo la vida Una vez que no jugué a ti Ya de mierda estará despedida No me entran No me dará pedazo la vida El río llorando de rabia No, 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 no. Hasta ver que mi acto ha tomado Un ruido de un lío a mirado Por medio de un recuerdo a mi Música Música Pero no te devuelvo por eso Música 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 Música